Pónganse en verga, todo central, todo Pónganse en verga, también las estacas a la verga Pónganse en verga, todas las Pónganse en verga, todas las Pónganse en verga, píjate, a la verga, we Palguero, línea Palguero, a la verga central Pónganse en verga todos, si no van a mamar todos, putos Chica de la volada, wey, chica de la volada, wey La colina, la interferencia, el ponente, es una rampia, pib No se sorprendan si me miran equipado Siempre traigo una corta al chile Siempre ando ensillado La vida me vale verga Camuflajeado patrullándola en mi jale Pon un chimbo de efectivo en la guantera Un pinche barre Aquí yo lo hago a mi manera Nunca despido la bandera Conectados con los mandos muevo un vergaso de feria A veces ando en la plaza pero con la mera verga me miras Allí en Laredo yo aterrizo acá en Las Vegas Corre sangre peligrosa aquí en mis venas Varias almas en pena Te dije de Caivir tengo la escuela Tú y la marina me la pelan Y los de azul y los de verde esos me los quito con feria Aquí ando en mis terrenos dime cual es el pedo Contrabandista el negocio es muy bueno Mi problema no es el dinero Me atercio el fierro a la verga yo soy el cuero Se rumora que anda duro el pinche jale Chingo de federales también la marina en las particulares Los que no saben que traigo el 50 al aire Mi sicario al quemagocos parteles toda su madre Deja letra de la verga no hay que confiar en nadie Yo no me aguito tampoco me vale madre Aquí la hago yo frente a lo que llegue Aunque el pedo este bien gacho yo siempre ando bien alegre Sobre todo una sonrisa lo sabe mi racita Nunca agaché la frente mucho menos ahorita Que ya empezó la guerra estoy bien pilas Aquí estamos pa'l refuego comander que necesito No se sorprendan si me miran equipado Siempre traigo una corta al chile Siempre ando ensillado La vida me vale verga Camuflajeado patrullándola en mi jardín Con un chico de felices Un aguacera un pinche barre No se sorprendan si me miran equipado Siempre traigo una corta al chile Siempre ando ensillado La vida me vale verga Camuflajeado patrullándola en mi jale Con un chico de efectivo en la guantera Un pinche barre Me arrimo la mera vaina Fue cuando yo la comencé Chávalo bien decidido Tenía como 16 Conocí todo el desmadre Empecé a hacer y deshacer Luego fui al conta Le pagaba todo el cartel Con orgullo anduve con los meros viejos No voy a decir marcas Pero el jefe controlando desde adentro El apellido es un placazo Otro señor muy respetado Saludos pa'l 1-4 En la dura con el dedo en el gatillo La corte y mi cuchillo de Monclova Me mandaron pa' Saltillo También en Monterrey hice un desmadre Allí en la bellilla y en Rosita También 5 manantiales Directo conectado con los mandos Anduve controlando Bien lo recuerdo en Sabinas Hidalgo Se puso feo y me engancharon Tenía más dinero en joyas Que los cuatro que me hallaron Aquí ando haciendo presencia Pues ya salimos Hoy andamos al bergazo Arriba me cuidan los primos Yo no me olvido Son mis soldados caídos Mi sicario, la rata, mi primo El chato y el chanillo Aquí en mi tropa Puro vato efectivo Mi sicario, el bebé, te regla Y yo ni va bien al tiro Mi cuadro chico no me falla A las 6 va bien verga Le dicen extraño No se sorprendan Si me miran equipado Siempre traigo una corta Al chile Siempre ando encillado La vida me vale verga Camuflajeado Patrullándola en mi jale Con un chingo de efectivo En la guantera Un pinche barre Y el quedo pa'l güero La versión 9 El Macabélico